Con este truco puedes una piel perfecta. Si sueñas con tener una piel perfecta, ahora puedes conseguirla con un truco muy económico y accesible. Para ponerlo en práctica, solo necesitas vaselina, uno de los productos de belleza más utilizados por su amplio abanico de beneficios para el cuidado de la piel. Ayuda a retener el agua y evitar que la piel pierda los aceites naturales que la protegen frente a los agentes externos. Como los rayos solares o la contaminación. Una de las principales ventajas que ofrece la vaselina es que es apta para todo tipo de pieles. Incluso las más sensibles. Es especialmente efectiva en pieles secas, ya que las hidrata y suaviza en profundidad. A esto hay que sumar que es una fuente rica en vitaminas A y E, esenciales para la elasticidad y la firmeza de la dermis. Y no podemos olvidar que tiene propiedades antioxidantes, por lo que es una gran aliada para combatir el envejecimiento prematuro. Retrasa la aparición de los signos de la edad, como las arrugas y las líneas de expresión. ¿Cómo puedes aprovechar todos los beneficios de la vaselina para tener una piel perfecta? Existen diferentes soluciones caseras en función de los resultados que busques. La vaselina aumenta la regulación de los péptidos en la superficie de la piel, lo cual mejora su firmeza. Si quieres mejorar el aspecto del contorno de ojos, mezcla una cucharada de vaselina con unas gotas de serum para el contorno de ojos y aplica alrededor de la mirada con un suave masaje con el dedo anular. Deja actuar durante primer minuto y retira con agua fría. Para combatir las arrugas, debes preparar una mascarilla casera con los siguientes ingredientes, una cucharada de aceite de germen de trigo, dos cucharadas de vaselina y una cucharada pequeña de aceite de árbol de té. Mezcla hasta obtener una pasta homogénea y, cuando la tengas lista, distribuye en todo el rostro con movimientos circulares. Deja actuar durante media hora. Una vez transcurrido el tiempo, aclara con abundante agua. Es importante que el agua esté fría para estimular la circulación sanguínea en el rostro. Hay algunas consideraciones que debes tener en cuenta. Lo primero y más importante es que la vaselina solo se debe aplicar con la piel bien limpia para evitar la formación de bacterias. Además, es aconsejable evitar la vaselina si la piel presenta puntos negros o granitos de agne porque puede obstruir los poros.